Yo sé que tu novio no quiere que estés conmigo Ni que seamos amigos, que es un celoso, estúpido, aburrido Tu amiguita me lo dijo Yo sé que tu novio no quiere que estés conmigo Ni que seamos amigos, que es un celoso, estúpido, aburrido Tu amiguita me lo dijo Yo sé que tu novio no quiere que estés conmigo Bueno, mira, que tú le dirás la verdad Cuando aceptarás que somos tal paraguay Cuando te regalarás otra oportunidad Y báilame así, pégate a mí Yo estoy puesto pa' ti No me trates a mí, mami Así, haz lo que tú quieras conmigo que yo soy tuyo Pero no me digas que no, que me destruyo Tu pelo, tu cuerpo, mami, tu calor Y tú y yo, haciéndolo En un momento de locura y de pasión Tú sabes lo que pasó, pasó Yo sé que tú estás puesta para mí Y sabes que yo también estoy puesto para ti Si al lado de ella tú no eres feliz Dime qué haces ahí, qué haces ahí Yo sé que tu novio no quiere que estés conmigo Ni que seamos amigos, que es un celoso, estúpido, aburrido Tu amiguita me lo dijo Yo sé que tu novio no quiere que estés conmigo Ni que seamos amigos, que es un celoso, estúpido, aburrido Tu amiguita me lo dijo Y cuéntale que cuando estamos, mami, tú y yo juntos Las horas hacen minutos y los minutos segundos Aunque hayan mil problemas, mami, aunque se acabe el mundo Aquí todo está rico porque tú y yo estamos juntos Dile que soy tu fuerza y tú la mía Química, alegría, energía positiva Que yo he llenado tu vida, mami, de paz y de armonía El que te levantó cuando sentías que caía Y hablale claro que cuando estamos juntos tú y yo Lo bonito que la pasamos Que te doy un beso, otro beso Y al tercer beso ya lo estamos haciendo Y que el momento, la noche y la intensidad Despertaron en ti la curiosidad Que lo de nosotros es un amor real Díselo ya, díselo ya Y es que yo conozco esos secretos tuyos Y que te lo haga como yo lo dudo Te conociste a muchos, pero ninguno Pudo ofrecerte un amor tan puro Yo sé que tu novio no quiere que estés conmigo Ni que seamos amigos Que es un celoso, estúpido, aburrido Tu amiguita me lo dijo Yo sé que tu novio no quiere que estés conmigo Ni que seamos amigos Que es un celoso, estúpido, aburrido Tu amiguita me lo dijo No, 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 no Baby, oh, no, no, no Desde la voz te centra Miguel Flow Miguel Flow Ando con Master Beat, The Producer Human Records Beba Dile que es que lo de nosotros fue así de momento Excelente flow Al grafic, la jodienda de verdad La resistencia Aprieta, aprieta Miguel Flow Hey Música Gracias por ver el video.